Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a la revisión de las noticias en Canal TVU. Comenzamos de inmediato con los titulares de esta jornada de miércoles 10 de agosto. Se acerca el plebiscito de salida y hay fechas claves del CERVEL. Conocer, por ejemplo, los vocales de mesa. Y también llaman a prevenir porque se prevén aglomeraciones. Y continúa la consulta ciudadana donde los penquistas pueden elegir donde prefieren que esté la próxima versión de la Feria de Arte Popular. En el Parque Bicentenario o el Parque Ecuador. Hoy tenemos bloque de economía también con Aníbal Torres, colega del diario Concepción, en un ratito. Comenzamos de inmediato con el detalle de las noticias y el plebiscito de salida que se nos acerca. Y hay fechas importantes, hitos que el CERVEL ha publicado y que usted tiene que estar atento. Por ejemplo, el 13 de agosto, ya el fin de semana, se conoce la primera lista de vocales de mesa. Hay que estar atento también al local de votación porque hubo algunos cambios. Además, preocupa a los sanitarios. Estamos viviendo una semana y unos días en general complejos por pic de altos casos de COVID-19. Y, bueno, se prevén aglomeraciones. Por lo tanto, también se llamó a la prevención. Más de 1.300.000 personas comprenden el padrón electoral de la región del Bío Bío habilitado para acudir a las urnas este 4 de septiembre. Quedan poco más de tres semanas y este miércoles la región presentó 1.239 casos nuevos de COVID, cifra que no se registraba desde marzo, incluso llegando a cerca de 4.500 casos activos. Teniendo en cuenta que esta elección es obligatoria y, por ende, la cantidad de personas en la fila será mayor, ¿hay que tomar medidas adicionales frente al COVID? Las medidas tienen que mantenerse, deben mantenerse. El 4 de septiembre todavía vamos a estar en periodo de invierno y con una circulación probablemente aún mantenida. No hay que olvidar que el virus sigue presente y hemos aprendido a convivir con él. Pero a esta elección no solamente está invitado el COVID-19, sino también podrían aparecer otros virus acompañantes. Están también circulando otros agentes virales que en los dos últimos años estuvieron en circulación mínima, como son el virus respiratorio sincicial, el virus influenza A, pero también otros virus que son un poco más desconocidos para la comunidad, como el rinovirus, el metaneumovirus, que en este momento están en ascenso. Y otro de los temas en los que hay que estar atentos tiene que ver con que debemos estar informados y así evitar circular en varios lugares disminuyendo la posibilidad de contagio. La nómina de los seleccionados para vocales de mesa estará este sábado, aunque hay más información a la que estar atentos. Es importante revisar también las personas que vayan con tiempo revisando cuál es el número de mi mesa asignada y el local de votación que fue asignado a mi mesa. Porque en octubre del año pasado se publicó una ley que a constar de este proceso se hace efectiva donde el servicio electoral tenía que realizar una georreferenciación del padrón y asignar un local de votación. Y en la calle las personas también están atentas a las fechas importantes del proceso. No, ni lo he pensado. Supongo que tengo que revisar, pero no tengo idea. El ocio hay que ver igual. ¿Está atento, sí? Sí, lógico. Si te toca vocal de mesa, ¿qué te parece? Ah, no, bien, pues apañaría, obviamente. Oye, ¿hay preocupación un poquito por el panorama sanitario o no? No, creo que no. Yo creo que ya como que después de estos años de pandemia ya todos están más relajados en cuanto que es COVID y ya todos están a conocimiento del protocolo. A nivel nacional son cerca de 15 millones de personas las que están habilitadas para participar del plebiscito. Infórmese este sábado de su lugar y mesa de votación y mantenga las medidas sanitarias. De esta forma será un proceso expedito. Voto obligatorio para el plebiscito de salida. Vamos a revisar unas gráficas que tenemos preparado para ustedes para complementar esta información, la noticia que acabamos de revisar. Sábado 13 de agosto se publica en consulta.cervel.cl la nómina de vocales de mesa. Martes 16 de agosto comienza el plazo para presentar excusas y solicitar exclusiones luego del día feriado. Jueves 18 de agosto vence el plazo para presentar excusas y solicitar exclusiones. ¿Anotó? Muy bien. Sábado 20 de agosto se publica el listado de vocales de mesa reemplazantes. Sábado 20 de agosto vence el plazo para divulgación de resultados de encuestas. A partir de ahí, ni una encuesta más. Martes 30 de agosto el servicio electoral publica en diarios el facsímil de la cédula de votación. Nos queda algo más. Jueves 1 de septiembre se da término de todo tipo de propaganda electoral. El viernes 2 de septiembre se prohíbe toda manifestación o reunión pública de carácter electoral. Y el domingo 4 de septiembre es el plebiscito, el esperado plebiscito de salida. Dejamos de lado el plebiscito para contarles que continúa la consulta ciudadana para determinar dónde se va a ubicar la Feria del Arte Popular versión 2023. Siempre en Concepción, pero hay dos opciones. O continúa, como ha sido en los últimos años, en el Parque Bicentenario o vuelve, luego de harto tiempo, al Parque Ecuador. El detalle lo cuenta Javiera Sangüesa. Año tras año, los penquistas se preparan para disfrutar de los variados puestos que ofrece la Feria Internacional de Arte Popular desde hace más de cinco décadas. Es que este tradicional evento ha utilizado dos característicos lugares de Concepción que lo han convertido en un panorama imperdible cada verano. Se trata del Parque Ecuador y el Parque Bicentenario, lugares característicos en la comuna que hoy se convierten en las únicas dos opciones para la próxima versión de la Feria, a través de una consulta ciudadana que definirá su emplazamiento. ¿Qué esperamos de la versión? Que sea una buena versión. Ya se va a retomar con más fuerza aún la presencialidad en este tipo de eventos, aunque hemos realizado ya otros eventos como municipalidad. Así que esperamos, además, que hasta el momento han votado del orden de 5.000 personas de manera online, pueda de aquí al viernes también continuar votando y poder hacer valer su opinión en esta consulta ciudadana. La Municipalidad de Concepción comenzó este lunes con una consulta ciudadana online y presencial que permitirá que habitantes mayores de 14 años respondan donde prefieren que se instale este esperado evento, el Parque Ecuador o el Parque Bicentenario. La consulta estará disponible en tres puntos físicos, la Municipalidad, la Casa del Adulto Mayor y la Delegación Municipal de Barrio Norte. La gente decía que echaba de menos la Feria Internacional de Arte Popular y distintas tradiciones penquistas, porque si bien la feria se continuó haciendo, al ser trasladada al Parque Bicentenario, tenía menos conectividad con el transporte público, no tiene sombra, por ejemplo, cuando la gente va con su familia, después si es que se quiere comprar algo para comer o compartir, no hay lugar donde sentarse en el Parque Bicentenario. Si nos ponemos en el caso hipotético de que la feria se trasladara nuevamente al Parque Ecuador, la principal diferencia sería, lógicamente, la ubicación. Pero, ¿cambiarían los protocolos sanitarios en cuanto a los aforos? La gente respondió bien a los aforos porque entendía que no podíamos sobrepasar la cantidad de 2.000 y tantas personas diarias por la cantidad de metros cuadrados que teníamos, que eran algo de 3.000. Acá podríamos tener un poquito más de 3.000 metros cuadrados, estamos hablando de 3.300 metros cuadrados aproximadamente. Eso naturalmente sube la cantidad de público que pueda haber dentro del recinto. La convocatoria para este verano del 2023 aún no empieza, ya que el municipio penquista esperará el resultado de la consulta ciudadana antes de realizar el llamado a los artesanos locales e internacionales. Y dentro de nuestra organización son varios los artesanos que trabajan en la Feria del Arte Popular y escuchamos sus opiniones. Y claro que todos ellos quieren que la Feria del Arte Popular vuelva al Parque Ecuador. Claro, yo creo que no postularía. Lo más probable es que no postule si se hace en el Bicentenario. Ingresando a concepcion.cl estará disponible la consulta ciudadana que cuenta con solo una pregunta. ¿Dónde cree usted que debe realizarse la 58ª versión de la Feria Internacional de Arte Popular de la Comuna de Concepción en enero del año 2023? Me gustaría como antiguamente en el Parque Ecuador. Prefiero el Parque Ecuador. Donde se hacía siempre, en el Parque Ecuador. En el Parque Ecuador. En el Parque Ecuador, de todas maneras. O en el Ecuador. En el Parque Ecuador. En el Parque Ecuador. Para mí sería lo ideal el Parque Ecuador. El Ecuador es más completo. Porque la gente aprovecha el parque. Porque me queda más cerca. Hay que tomar en cuenta la edad de uno. Aparte que acá es más protegido por el tema del viento. Allá me da la sensación de que podría llegar. Si en el verano, eventualmente hay mucho viento y podría molestarle a la gente el viento. Siento que es más cerca también porque ya es muy lejos. Los buses cuesta demasiado que lleguen allá. Porque queda más central. Es más fácil llegar. Que dejamos de ir a la feria porque nos queda tan re lejos la cuestión. Porque es un parque que representa nuestra comuna. Factible para todas las personas que concurren a esa feria porque de Chihuayante tienen locomoción de todas partes. Por la sencilla razón es que es más fácil para nosotros los adultos mayores, para los niños, para todo. Un área verde, los niños juegan, es de todo un poco. Parque Ecuador o Parque Bicentenario es la decisión que deben tomar los penquistas hasta este viernes 12 de agosto y conocer el destino de la feria que lleva el nombre del doctor Guillermo Aste, creador de la iniciativa que todos los años reúne a miles de personas que disfrutan de la artesanía nacional e internacional. Bueno, y seguimos en Concepción. Porque hace algunos días nos enteramos de que Chile había enviado una precandidatura junto con otros países para ser sede del Mundial del año 2030. Claro, está harto, pero la ilusión no se pierde. Y en lo que respecta a nuestro país, ya se habla de que el Estadio Monumental, el Nacional y el Esterro A podrían recibir partidos. Estamos todavía soñando, pero ¿por qué no? En infraestructura, porque son los tres recintos con más capacidad en nuestro país. En el caso de Concepción, el Esterro A tendría que agrandarse, eso sí, para tener un mayor aforo. Pero, en general, ¿Concepción tiene potencial para recibir un Mundial de fútbol adulto? Veamos la nota de Flavio Araneda. Estas imágenes son de la preparación y posterior desarrollo de la Copa América de Fútbol del 2015 que se realizó en Chile y donde Concepción también tuvo protagonismo. Muchos esfuerzos y trabajos para remodelar en gran parte el antiguo Estadio Esterro Arrebolledo. Un espectáculo deportivo que podría repetirse, pero a una escala mayor, si el proyecto de candidatura Juntos 2030 de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile se llegase a concretar para ser sede de la máxima cita del fútbol, la Copa Mundial de la FIFA en 2030. El estadio Alcaldesa Esterro Arrebolledo está dentro de las prioridades, aunque les falta una manito de gato para cumplir con los estándares internacionales. Por ejemplo, tenemos que cumplir el estándar FIFA en los estadios que está presentando Chile. Hay que recordar que para la FIFA tienen que ser estadios con capacidad sobre 40.000 personas. En el caso de Concepción tiene capacidad para un poco más de 30.000. Por lo tanto, solo en ese punto, porque podría haber muchos ejemplos más del cuaderno de cargos del Mundial, solo en ese punto ahí significaría una inversión para dejar de manera estable o momentánea, tener de manera momentánea una tribuna que permita recibir a 10.000 personas más. Una positiva noticia para Concepción, si la candidatura de los países latinoamericanos tiene éxito. Esto se traduce directamente en beneficios para la ciudad, económicos, turísticos y hoteleros. Es una candidatura súper interesante para la ciudad. Definitivamente es positivo. Lo vivimos con la Copa América en 2015, el que Chile postulara una candidatura y Chile considerando las distintas sedes, como fue el ejercicio de 2015, fue muy positivo. Delegaciones deportivas, visitantes, familia, junto con los cuerpos técnicos de las distintas delegaciones, vinieron. Eso impacta positivamente no solo el alojamiento, también transporte, alimentación, junto con los visitantes, el comercio. Yo creo que si en el caso de que llegara a pasar, sería formidable para la zona, para el tema hotelero igual. Sería una posibilidad después de todo este tema de la pandemia, por lo que hemos pasado por el país, lo que está pasando. Yo creo que sería una oportunidad increíble. Para la Copa América del 2015, se invirtieron más de 113 mil millones de pesos en la remodelación de estadios. El alcaldesa Esterro Arrebolledo también tendría que entrar a una nueva refacción de calidad internacional para aumentar su aforo. Penquistas ven con buenos ojos lo atractivo del evento deportivo. Me parece una idea muy buena, porque ayudaría a Concepción y a la gente a tener un espectáculo muy grande mundialmente. Encuentro que es algo muy importante, ayuda acá el tema del turismo. Ojalá, lo que decía Alan, que sea acá en Conce, que no se quede todo en Santiago y que le den la oportunidad a la región. Yo creo que si hay buenos eventos deportivos y favorece a la comunidad o a la ciudad, yo creo que sí. Me encantaría porque así nos ayudaría a todos nosotros. Y así para los comerciantes que se ganan allá por ahorita para vender, estaría estupendo. Bien, y creo que Concepción debería ser entre la segunda y la primera ciudad prioridad, porque me parece una ciudad grande y los beneficios a la región serían muy grandes. Excelente para la economía, para el turismo, que se reactive también yo lo encuentro muy bueno. Todo lo que sea para la ciudad, digamos prosperidad, lo encuentro muy bueno. Un desafío titánico si se considera la candidatura de España y Portugal que ya tienen la infraestructura lista para recibir el torneo. A pesar de esto, se espera que el romanticismo que supone recibir este evento en Sudamérica 100 años después de su creación es un ítem muy importante para que la FIFA decida a favor de la candidatura latina. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. No en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan. Líneas que sean rectas porque es la forma más corta para juntarnos. Hagamos líneas que unan miles de puntos con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas, líneas que dibujen caminos, líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir, dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar para elegir juntos el Chile que queremos ser. Para seguir cuidándonos, simplificamos el plan paso a paso. Tres fases, tres colores. Alto impacto, este color rojo. Con aforo de 200 personas en eventos masivos. Distancia personal de un metro y medio. Y uso de mascarilla obligatoria. Conoce las tres fases en minsal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El servicio militar es mucho más que una obligación. Es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina, compañerismo. Aprenderás a servir y ayudar a otros. Y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar. Una forma de crecer. Una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. Muy buenas noches. Bienvenidos amigos y amigas que nos acompañan a través de las pantallas de TVU. Nos encontramos nuevamente en el espacio de Economía y Negocio del diario Concepción. Mi nombre es Aníbal Torres y hoy los voy a acompañar repasando las principales temáticas que se han tomado la agenda económica de la región del Bío Bío. Ya a puertas de septiembre, del 18 de septiembre, no obstante, hay preocupación entre fonderos y ramaderos del Gran Concepción. Esto debido a el precio de la carne. Hay que recordar que, según el INE, el IPC que alcanzó un 1,4% mostró mayor incidencia en la carne, que mostró también un aumento del 3,1%. Esto los ramaderos lo han visto como una señal de alerta y algunos todavía están analizando si sumarse o no a las ramadas que han sido anunciadas en distintas comunas del Gran Concepción. Un ejemplo es la ramada o la fonda, la veterana de Concepción, donde su dueño todavía está analizando si sumarse o no a las fiestas que se realizan en el Parque Bicentenario. También hay que mencionar que los comerciantes que se dedican al rubro dieciochero han manifestado que compran para esta festividad alrededor de 1.200 kilos de carne, por lo cual ven que la compra de gran cantidad de este producto, de este producto alimenticio, puede golpear fuertemente el bolsillo de los penquistas, ya que tienen que traspasar de alguna forma los gastos hacia lo que pueden invertir las distintas personas que se sumen. Para graficar un poco, distintos ramaderos han comentado que el precio de un anticucho puede alcanzar el valor de hasta 5.000 pesos, por lo cual, considerando un grupo familiar de cuatro personas, estamos hablando de 20.000 pesos que pueden llegar a gastar dentro de estas festividades. También un rubro que comienza a sacar cuentas más alegres en comparación a los fonderos es el rubro dedicado a la distribución de alcohol, ya que han manifestado que en septiembre alcanzan a vender el doble de lo que se vende en un mes normal, pero también han sostenido que después de todos estos años de pandemia, las ventas se puedan ver hasta triplicadas. Cabe destacar también que dentro de las distribuidoras de alcohol han mencionado que también distribuyen hacia los fonderos y ramaderos que participan dentro de las distintas fiestas que se desarrollan para el mes de septiembre, destacando principalmente el vino blanco, el pipeño y también la cerveza como uno de los productos que son más comercializados dentro del 18 de septiembre, principalmente en ramadas y fondas. Otra noticia también a puertas de septiembre son las cuentas aleres que comienzan a sacar los productores y productoras de eventos, de eventos masivos como matrimonios, conciertos y distintas ocasiones a celebrar. Han mencionado que para esta temporada que arranca desde el mes de septiembre hasta marzo de 2023, pueden ver hasta el doble de demanda en comparación al año 2021, apuntando principalmente a la flexibilización que ha existido dentro de las medidas sanitarias, donde si bien no se han disparado los casos, siempre mantienen las medidas sanitarias. Dentro de la asociación de bodas y eventos de la región del Bío Bío, a través de Fabiola Jara, su vicepresidenta, ha manifestado que desde septiembre hasta marzo de esta temporada que ya había señalado, casi todos los fines de semana están totalmente vendidos o reservados, por lo cual ha tenido que comenzar a reservar fechas durante días de semana, principalmente jueves y viernes. Así también, desde las productoras que están dedicadas principalmente a conciertos, ha manifestado que han podido retomar la agenda programática que habían dejado abandonada en el año 2019 y han comenzado a programar con mayor normalidad eventos que pueden envergar hasta más de 10.000 personas, considerando la fase en la que nos encontramos acá en Concepción, principalmente. también han manifestado que si bien ha aumentado la demanda existe un problema debido a la inflación ya que por ejemplo un matrimonio se tiene que reservar con casi un año de anticipación por lo cual trabajan con un año de precios totalmente desfasado y dentro de este periodo debido a la inflación los insumos que vayan a requerir pueden aumentar totalmente por lo cual algunas productoras o banqueterías más grandes dentro del Gran Concepción han tomado la decisión de prestar estos servicios pero cobrando en UEFE así a pesar de la inflación sus precios o sus utilidades no se van a ver mayormente afectadas estas son las principales temáticas que se toman para el mes de septiembre que ya se acerca mi nombre es Aníbal Torres este fue el espacio de economía y negocios de Diario Concepción y usted no se mueva de las pantallas de TVU porque ya volvemos con las noticias en esta casa por todas y todos tomamos las medidas para prevenir las enfermedades respiratorias yo ventilo los espacios cerrados mi mamá siempre se lava las manos mi papá se cubre con el antebrazo alto ser mi abuelo por él y por nosotros limpia y desinfecta superficies y también por mis vecinos mis vecinos y por mí uso mascarilla por ti por mí y por quienes vivimos en este país cuidémonos este invierno infórmate de las medidas en minsal.cl en esta vuelta a clases prevenir es muy importante y a partir del primero de septiembre copago cero bienvenidos a Red América ubicados en Aníbal Pinto 820 esquina Los Carreras precio y calidad en un solo lugar importadores directos de Asia venta de productos al por mayor para empresas pymes comerciantes colegios y público en general encuentra las mejores marcas sala de venta exclusiva para clientes mayoristas presentando tarjeta de socios obténla y accederás a beneficios especiales síguenos en Facebook e Instagram Red América Mayorista no sabe fallar el mundo avanza a gran velocidad y no sabemos lo que traerá el mañana pero sabemos que nuestra red de fibra óptica está lista porque estamos construyendo el futuro somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer fibra 10G 10 veces más que otras compañías 10 veces más velocidad más estabilidad más capacidad más seguridad ya hemos conectado a casi un millón de familias y seguiremos impulsando el futuro digital en Chile entra al mundo y vive la experiencia del futuro mundo tecnología al alcance de todos en este plebiscito constitucional antes de compartir información sobre el proceso electoral pregúntate ¿es correcta? las noticias falsas son un peligro para la democracia intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral si ves información que busca indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas sobre el CERVEL el electorado el voto o los resultados no la compartas primero verifica con la fuente oficial encuentra toda la información sobre el proceso electoral en CERVEL.cl en nuestras redes sociales o llamando al 606-166 porque tú decides vota Servicio Electoral de Chile CERVEL Vamos al tema del día ha sido una jornada compleja para el Ceremi de Salud de la región del Bío Bío Eduardo Barra porque se dio a conocer hoy un video con un registro de parte de una charla en la cual participó el Ceremi de Salud el pasado 28 de abril y donde la autoridad aseguró que fueron mandatados por el presidente Gabriel Boric para impulsar la opción a prueba una situación delicada estamos ya en la última etapa previa al plebiscito sabemos que Conchaloría emitió un informe donde hay un protocolo que las autoridades tienen que seguir la presidencia y acá está muy complicado el Ceremi con esto porque ya han habido críticas muy duras por parte de la oposición ya vamos a escuchar parte del video que se ha viralizado y que fue en el marco de una charla como decíamos el pasado 28 de abril donde estuvo el Ceremi de Salud del Bío Bío Eduardo Barra en la Universidad Técnica Federico Santa María en Hualpen escuche con mucha atención nosotros como gobierno estamos disponibles para el apruebo y lo vamos a impulsar y esa es nuestra opinión y como digo estamos mandatados por nuestro presidente para plantearlo creemos que eso va a marcar mucho de la realidad también de los trabajadores chilenos da a entender el Ceremi de que claramente recibieron un mandato una orden de ir por el apruebo es lo que se logra comprender y que viene de arriba del presidente de la república bueno la Ceremi de salud quedó de enviar una respuesta ante esto lo cierto es que hasta el cierre de esta edición no teníamos aquella versión si no nos llega antes del cierre la vamos a dar a conocer por supuesto mañana en la edición matinal lo cierto es que la vocera de gobierno Camila Vallejo criticó al Ceremi de salud encontró graves estas palabras ya y que no responden al espíritu de lo que ha dicho el gobierno que va a hacer su política frente al plebiscito que ellos cumplen con informar y criticó Camila Vallejo al Ceremi de salud y donde también han habido críticas es en la oposición de hecho ya adelantan que van a llevar este caso a Contraloría escuchemos al diputado Bobadilla el reconocimiento que hace el Ceremi de salud en la región del Vivo Vivo que han sido mandatados por el presidente de la república para hacer campaña es muy grave por eso exigiremos de parte de la Contraloría que se hagan las investigaciones y se apliquen las sanciones que correspondan y que el gobierno se dedique a gobernar para lo que los chilenos lo eligieron y no para estar en campaña como está ocurriendo en estos días Camila Vallejo calificó en específico justamente de graves los dichos del Ceremi sobre el mandato supuesto para impulsar el apruebo no sé que habrá interpretado agregó también la vocera evidentemente nosotros tenemos una labor y un deber de presidencia que tienen que respetar todos los miembros de este gobierno señaló la ministra ante las palabras del Ceremi de salud del Vivo Vivo Eduardo Parra veremos que sucede con esto y vamos al deporte a revisar algunas imágenes en el marco del comienzo de los Juegos Nacionales Ñuble 2022 partieron los Juegos Nacionales de Invierno Ñuble 2022 de Olimpiadas Especiales cerca de 200 atletas con discapacidad intelectual dan vida a los Juegos Nacionales de Invierno Ñuble 2022 de Olimpiadas un evento que por primera vez se realiza fuera de la región metropolitana estos Juegos Nacionales de Invierno de Olimpiadas Especiales comenzaron el martes 9 de agosto en Nevado de Chillán transformándose así en la primera edición en la que este torneo nacional se lleva a cabo fuera de la región metropolitana y contando con la participación de cerca de 200 participantes entre las competencias de esquí snowboard y la actividad unificada de caminata en raqueta uno de los primeros en participar en esta edición de los Juegos Nacionales fue Gonzalo Escobar atleta que fue parte de los competidores de snowboard ya así que ahí está cabe destacar que los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales son el evento deportivo más grande del país para personas con discapacidad intelectual vamos a escuchar algunas declaraciones la experiencia fue maravillosa porque compartimos entre todas y todos nos apoyamos uno al otro nos rompimos todas las barreras que nos que nos encontrábamos y dimos lo mejor de nosotros yo primera vez que vengo acá a Xillán y me gustó mucho y fue la experiencia bien porque ya llevo como cuatro años ya aquí en la escuela especial aquí entrenando snowboard y estoy contento muy contento de recibir Olimpiadas Especiales acá en nuestra región este ministerio y esta serie mía está muy comprometida con el tema de la inclusión nosotros hoy día creemos que las Olimpiadas vienen a representar el tema de inclusión y eso también acompañado al bienestar integral me da mucha alegría ver a muchos jóvenes adolescentes también compitiendo de manera sana con un muy buen espíritu también de desarrollo personal cognitivo y creemos que este es el mundo que nosotros queremos hoy día desarrollar esta es la sociedad que nosotros queremos avanzar donde todos tengan espacio Muy bien y vamos a revisar a continuación lo que fue la entrevista que hoy hizo Flavio Araneda nuestro colega periodista en la edición matinal de TVU Noticias con el doctor Osvaldo Artaza ex ministro de salud recordado por la operación de Siamese ¿se acuerda usted? en la década de los 90 en el plan auge también es reconocido este doctor y conversó acerca de la situación sanitaria actual con nuestro colega Flavio Araneda durante la mañana y vamos a revisar parte de lo que fue esa conversación luego de aquello seguimos en TVU Noticias en los últimos años el sistema de salud chileno ha devenido en una serie de dificultades derivado a que se fragmentó se partió en muchos pedazos que no colaboran adecuadamente tenemos un sector privado un sector público y cada uno con sus problemas y además tenemos un sistema que se llama segmentado hoy día ¿qué significa segmentado? que usted depende de su condición económica o sea el tamaño de su billetera a qué tipo de salud qué acceso usted va a tener entonces en los desafíos que tenemos más allá de lo que sucede ahora en septiembre con el plebiscito de salida los chilenos tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en cómo lograr un sistema integrado que no discrimine a nadie y que además vaya a impactar en las condiciones que hacen que la población no esté sana y eso significa poder combatir la epidemia de hoy día que además del COVID pero la pandemia más terrible y la epidemia más terrible que tenemos en Chile es la obesidad y con todo el correlato que tiene en los padecimientos crónicos la diabetes y todas sus consecuencias entonces nosotros estamos viviendo más años pero estamos viviendo con mala calidad y para eso hay que hacer una fuerte inversión en prevención y en generar condiciones para una vida saludable y ahí tenemos unos desafíos enormes claro el resultado las consecuencias doctor de este sistema de salud lamentablemente de esta segmentación de lo que usted nos habla ha dejado cifras lamentablemente con las famosas listas de esperas el año pasado cerca de 2 millones de personas se registraban en listas de esperas mientras que el año 2020 el primer año de la pandemia 31.736 personas fallecieron esperando una cirugía en las listas de esperas que hoy también vemos una crisis también en los pabellones por el bajo nivel del cumplimiento de las metas de la cirugía ¿cómo evalúa usted este proceso también aporta de lo que usted mencionaba del plebiscito que también tiene mucho que ver con el sistema de salud chileno? o sea primero es bien controvertible que las personas fallezcan por la lista de espera ¿por qué? porque las personas lo que sucede es que si cuando ya se complican son derivadas los servicios de urgencia y ahí están recibiendo tardíamente una cirugía que hayan recibido de manera más anticipada la lista de espera es un desastre un desastre de marca mayor y esto se agravó con la pandemia porque evidentemente con la pandemia todos los esfuerzos se concentraron en la unidad de cuidados intensivos en que no faltaran respiradores y todo lo demás se pospuso entonces si antes de la pandemia teníamos el problema de la lista de espera ahora es realmente es dramático y por lo tanto la pregunta que uno debe hacerse así como con la pandemia fuimos exitosos en que a nadie le faltara un ventilador porque se tuvo una mirada centralizada de todas las camas intensivas fueran públicas o fueran privadas ahí no importaban si usted necesitaba un respirador y estaban ocupados en el hospital Guillermo Granbenavente se utilizaban los respiradores de una clínica privada o eran derivados de algún lugar pero no faltaba el respirador ni la cama intensiva para la lista de espera creo que el desafío es el mismo un sistema integrado en el cual prestadores públicos y prestadores privados se pongan todos al servicio de una función pública o una función social yo creo que eso es lo que viene ahora y tiene que venir sí o sí además tiene que fortalecerse la atención primaria ¿por qué? porque muchas de las cosas que después terminan en estas listas de espera podrían haber sido evitadas subsonadas exactamente con más recursos para la atención primaria con mejores equipamientos en la atención primaria más medicamentos en la atención primaria y más capacidades en la atención primaria para poder trabajar con las comunidades en los territorios para evitar los padecimientos claro porque la inversión por lo menos el año pasado del Ministerio de Salud solamente en cirugía fue superior a los 150 millones de dólares algo que representa un avance ¿cierto? la inversión en salud en Chile pero aún así el PIB el porcentaje del PIB destinado a salud en Chile es bastante poco pero referente a lo mismo doctor como también evalúa el proceso de la pandemia ya que la salud pública chilena está un poco un deble ¿cierto? al momento de llegar a la pandemia sin embargo ha recibido varios elogios procesos de vacunación también en las situaciones de confinamiento y también las restricciones con respecto al pase de movilidad bueno hay como toda en la vida luces y sombras las luces están en que tuvimos como es nuestra historia nuestra tradición tuvimos un ejemplar programa de vacunación y aprovecho de decirle a las personas que todavía no están al día con su segunda dosis de refuerzo háganlo por favor todavía estamos en pandemia y estamos en pandemia por unos cuantas semanas más todavía así que ojo con eso además de eso fuimos capaces como les señalé de organizar al sistema público y privado trabajaran juntos para poder ofrecerle a todos los que necesitaban un ventilador mecánico el tema que tenemos ahora por delante es cómo logramos digamos en el tema de los recursos claro mejorar la cantidad de recursos disponibles para lo que se llama gasto público Chile en este momento está invirtiendo porque eso no es un gasto salud no es un gasto es una inversión solamente cuatro puntos del producto y eso es poco es poco o sea América Latina debería tener como promedio seis puntos de producto los países de la OCDE tienen nueve puntos de producto como inversión en salud estamos lejísimos nosotros somos parte de los países de la OCDE pero fíjense esos cuatro los países de la OCDE nueve o sea y eso en qué se traduce se traduce en que las personas tienen que gastar de su bolsillo para resolver sus problemas de salud y genera un problema en otro lado 30% de lo que se gasta en salud viene de los bolsillos de las personas y eso es injusto y es ineficiente entonces tenemos un desafío de cómo aumentamos la inversión en salud junto con eso tenemos que cómo organizamos mejor el sistema de salud para que los recursos que hay que siempre son pocos se puedan utilizar mejor y eso tiene que ver con mejorar la atención primaria y que prestadores públicos y privados trabajen colaborativamente vamos a revisar la encuesta ahora del twitter de tv1 noticias avanza anulación de la ley de pesca que se debería priorizar para potenciar al sector recursos sustentables dice el 36,7% cuotas más equitativas dijo el 36,7% también proteger el empleo dijo el 8,2% un ministerio de la pesca dijo el 18,4% la primera y segunda alternativas terminaron emparejadas recursos sustentables y cuotas de pesca más equitativas vamos al tiempo vamos al tiempo la provincia de concepción nublado este jueves con 11 grados de máxima el viernes nublado y chubascos con una máxima de 10 el sábado nublado y una máxima de 12 los ángeles y bio bio nublado este jueves con una máxima de 11 grados el viernes nublado y chubascos una máxima de 10 11 grados de máxima el sábado nublado levo y la provincia de arauco nublado mañana jueves con una máxima de 11 grados el viernes nublado y chubascos con una máxima de 10 nublado el sábado con una máxima de 12 termina tv noticias edición central pero continúe informándose en nuestras redes sociales y en tv.cl luego del alto viene mensaje directo hoy con dos concejalas una de penco y una de san pedro para conocerlas y ver cómo están estas comunas buenas noches intereses la options a a Here ¿no? ¿no? a a a a y c alt per Gracias por ver el video.